Mira pues la idea va a ser de que vamos a agarrar a dos chicas a participar en nuestro canal Entonces ella se llama Andrea Ella se llama Andrea ¿Y usted? ¿Su nombre? Yo me llamo Eva Entonces ellas participan en el canal Mi Bella Ciudad Mi Bella Ciudad, ellas también pues hacen sus actuaciones La verdad que me gustaron de que hicieron ustedes dos Lo hicieron enfrente de la casa, vi yo Enfrente de la casa Pero hoy sí Ya voy a estar con ellas, pues ya va a ser diferente, va Ya es un cambio de lugar también Pues la verdad que sí, me voy a chivear un poco, pero no Va a ser fuerte, no mirar a la cámara Ignorar a la persona como si estoy en el poste, ¿verdad? Sí pues, va Miren pues, vamos a agarrar este tema de que ella es mi mujer Y usted va a ser mi amante Y ella va a ser amiga de Rosy Y ella va a ser la que va a ser a ella, que se sabe de... Hola, ¿será que alguna me hace el favor de tomarte esto conmigo? ¿Ya? ¿No? La tomamos con nosotros, por favor Por favor, miren está rico ¡Una! 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 ¡Solo una! Ya sé que sí quieren Sí quieren Vamos a embarracharnos ¡No hombre, solo es una! Una más que más. Una laña más que más. Un día que eres. Un día que eres. Vení, vení. Un rápido. Porfa. Ah, no. No, 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 no. Elty no tiene nada. Elty tiene que ser dentro de los peres. Porfa. ¿De qué le enseñaste? Cuchis. Cerveza. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, Chocu. Ya nos quedamos bien. De verdad. Nosotros vacunamos así. Ay, huelache, ya nos jodimos. Ahí está tu marido. Ahí está tu marido. Ahí está tu marido. Qué rara la madre. En los retos que hacen. Vaya, entonces vamos a participar. Yo pensé que nos conocían, dije yo. Esos conocen a Rosy. No, es un reto que están haciendo. Ah, un reto va. Ajá. Ah, o sea, el que vende más. Ah, sí, el reto también. Sí, pues a ver qué están vendiendo los demás. Sí, pues. No, pues hay un montón de cosas. Increí. Sí, creo que viene como el doctor. Ajá. Ajá. Yo vengo corriendo. Ajá. Me imagino el que vende más producto es el que, el que tienen su premio. Es mi criterio mío. Sí, el primer lugar, va. Ajá. Tienen algo que ganen. ¿Para que sí? Ajá. Que él se toma todas sus cosas, entonces gana. Sí, pues. Todo, vamos. ¿Qué quisieron? Tienen que tomar video para mostrar a él. Ah, que sí. Que sí lo hicieron. Que sí lo hicieron. Eso. Pero por lo que veo, tienen seguridad, mira. Mira. Mira, tienen seguridad. Ah, y yo no tengo mi seguridad. ¿Dónde está? Ahí está, ve. Ahí está. Ahí está la seguridad. Ahí está. Lucas y Jonathan. Todos cargan las rochas. Todos, seguridad, cargan. Ahí está mi seguridad. Ya, no necesito estar, eh. Y Char, será que Yamate está sentado dentro. Hay que ir a ver. Ay, que va a decir. Me imagino Yamate está diciendo... Ahí está la próxima. Ahí está ahí. Allá está viendo. Rosy. Allá la ventana, lo está viendo, mira. Ya lo vio. Ve a jugarlo. No se deja. O debe de ver su chambarra también. No, por ahí hay militante. Ah, sí, ahí no. Antes sí dejaban entrar, pa. ¿A visitar a él? No, solo ahora ya no Ahora ya no Prohibieron Prohibieron todo eso Ahí cocina todo eso su familia No, solo donde Es parte del trabajo donde él se viene a presentar Ah, por eso dije yo Es un lugar donde él se presenta solo a trabajar La casa de él La casa de él no está aquí ¿Dónde estará? Solo por el trabajo de él También mira, hoy podemos hacer otra actuación aquí De que madre descuida a su hijo Me vean que Jonathan Yo voy a estar así como platicando con él Y él por las palomas Y viene uno y lo lleva También aquí sale bonito que es ciudad Ah, sí Ahí está, ya tenemos dos Es cierto, Rosy Es cierto Tienes mucha razón Goza, Lucas Me sigo dando y ya ¿Qué dicen esas parejitas? No, pues la verdad que estamos así contentos que hoy venimos a pasear El año pasado vine soltera Pero hoy ya no Hoy ya no Hoy venís de una vez Amarrada Amarrada y cargada Amarrada y cargada Hay que las dos cosas tiene una vez O sea que ahí hay un Boris chiquito Ah, sí Ah, sí ¿Sabes qué es? A ver cómo lo sale Igual ahí hay un Ah, es una nena Pero no es, no es Claro Es una nena Ah, una toñita Una toñita Una toñita Una toñita Aquí los que venden allá cadenas son de otros Entonces hay que ponerse pilas Y pues acá la fecha de navidad se pone bonito va usted Ah, sí Ahí lo ponen la pista de hielo Este año si no vamos a poner ¿Este hielo? Sí ¿Ahí lo ponen? ¿Ponen hielo? Sí Para patinar Para patinar Está bonito La verdad que sí me asustó Esas mujeres que entraron Y saber dónde andan Por ahí andan vendiendo sus productos Ah, pero ya Buscando ¿Quién toma? No, ese Le montaron ¿Dónde vienen? ¿Allá están? ¿Allá están? Sí, pues Estoy buscando la manera Así está, amigos Y pues acá estamos Nosotros entonces Alistándonos ya Para iniciar La actuación ¿Va Rosy? Ajá, ya estamos listos Ya sin miedo a Lexi Es cierto Ahí sí que Como digo Rosy Se ponen nerviosos Porque como no hemos actuado Así que nos queden viendo Todos ¿Ven? Hicimos una actuación ¿Sí? ¿No se publicó? No la publicaba ¿De cuál? La actuación que hicimos allá Ya la publicó ¿Ya la publicó? Ya la publicó Ya la publicó Hoy sí se puso pila Mi patrón Así es Y pues aquí andamos Nosotros ustedes Y pues Qué alegría llegar hasta acá Ajá Esa es la primera vez que venimos con el grupo ¿Están listas ya venimos? Ajá Esa es la primera vez Lucas está venimos con el grupo Primera vez Lucas Todos los otros cuatro Nosotros cuatro Jonathan es su primer año Jonathan Él está detrayo Primera vez va Jonathan Jonathan ¿Están viendo las palomas? Ajá Viendo palomas Ahí tiene comida para darles también Se le olvidó si tiene algo No sé ¿Qué? Se le olvidó todo Solo por agarrar las palomas Están colando así Bueno Sí Solo por agarrar Así me desluché Ajá Mira Ya está golpeado Si es que mucho lo corre Ajá Tiene hilo Tiene hilo Tiene hilo Le está cortando el piecito Ahí tiene hilo Ahí está palomita Ahí sí que pues Por eso usted está hinchado La patita Sí Ahí sí que pues Emocionado Acá Ah sí Emocionado Pero se siente como algo De frijito Sí Sí Calidad Está bien fresquecito Acá Está bien fresco A esta hora ya Se siente bastante calor ¿Ah? Así a esta hora ya Cuando estamos jugando Se siente bastante calor Ah sí Ya aquí se siente fresco Pero Rosy está ahí Con el traje Sí Ya me vino con el traje Y ya de una vez Tiene los puestos Los adentos ¿Verdad? Ya no Ya mucho burlista Allá hasta ahora No se aguanta el corte Va Rosy Mucho calor ¿Ya escuchan? La campana de las dos ¿Qué se está dando la campana? Está allá arriba Está sonando la campana Están sonando las campanas ya ¿Alguien los toca? Sí Sí Hay alguien quien suba ahí Los toca Sí se escucha ¿A las doce? Sí va ¿A las doce? ¿A las doce son ahorita? No ¿A las doce son? ¿A las doce son ahorita? A las doce son ahorita Ajá A las doce A las doce A las doce es este ¿Qué calidad? ¿Tan? 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 ¿Vamos a ver? Así que Vamos a iniciar nosotros el video Por allá ustedes Espero que les guste Y cuídense mucho Y nosotros nos vamos a despedir acá Y nos vemos hasta la próxima Hasta la próxima